Hola chicos, les voy a pasar los ejercicios que vamos a hacer hoy día martes. Primero vamos a empezar con movilidad articular y un poco de movimiento de todo lo que es la parte del cuerpo en el lugar. Vamos a empezar con movilidad de brazos, hacia adelante, también lo podemos hacer hacia atrás y también lo podemos hacer alternado. Vamos a hacer, elevamos rodillas al pecho con intensidad, cobramos por una costada, desplazándose un poquitito hacia adelante, nos tiramos y lo hacemos para el otro lado. Lo hacemos con talones a la cuela también. Y hacia el otro lado. Hay que ponerle intensidad en esos movimientos. Y después también, yo acá puse unos cuantos, con los cuales podemos hacer desplazamientos laterales. Que se dan explosivos, pasionados. Esto es algo que utilizamos mucho en el tenis. Esa sería la primera parte de entrada en calor, donde yo le voy a pasar los tiempos que hay en el tenis. Vamos a hacer hoy día dos bloques de entrenamiento, donde yo ahora les voy a enseñar el primero, en el cual vamos a hacer ejercicios de mayor movimiento y mucho más aeróbicos. En el segundo bloque voy a realizar demostraciones de técnica y cómo utilizar manicuernas chiquitas o botellas de agua aplicadas a la técnica para que la podamos hacer repetidas veces y con un peso en nuestra mano. Lo cual es bueno para ejercitar en el tenis de meses. Les voy a enseñar, pues les voy a indicar cómo hacer el primer bloque. Primero vamos a abdominales, a ver si me deja el perro, y vamos a hacer de abdominales cortos 30 repeticiones. Estos son los abdominales cortos, yo les voy a hacer menos, así me entran todos los ejercicios en el video. Ahora vamos a ir en una escalera, que la pueden armar con cinta o con tiza en su caso, vamos a avanzar de forma alternada con cada pierna. En este primer caso con la izquierda. Volvemos con la derecha. Ahora hacemos lo mismo, pero de forma lateral. Y volvemos con la derecha. Lo dirigimos a uno de estos ejercicios, donde si tienen manguernas lo pueden hacer muy bien, si no tienen con botellas de agua como yo, nos vamos a posicionar de esta forma, con la espalda recta, si tienen una silla mejor, y la espalda recta y la cabeza abajo. Y vamos a llevar las botellas hacia la altura de los hombros, para ejercitarlos. que es la espalda y los hombros. De estos van a ser unas 20 repeticiones, aproximadamente. Y el último del bloque número 1, vamos a hacer desplazamientos laterales, con la expresión en el movimiento del tenis de mesa. De estos aproximadamente, hagan 10 hacia cada lado. Ahora vamos a hacer el segundo bloque, el cual consiste en tres ejercicios. Cada ejercicio vamos a hacerlo cuatro veces. Y yo voy a mostrar en cada ejercicio la cantidad de repeticiones. El primero de los ejercicios es un ejercicio estático, donde lo vamos a hacer con una mancuerna como esta, de mayor peso o una botella de agua. Yo voy a elegir una botella de agua. Si viene la cámara más adelante, les voy a mostrar la técnica de drive, donde en este caso yo soy zurdo. Por lo tanto, si soy zurdo, el pie derecho va delante del pie izquierdo para hacer el golpe de drive. Si es el golpe de revés, el pie izquierdo va aproximadamente en la misma línea con el pie derecho. En el golpe de drive, como les dije, el derecho adelante del izquierdo, en mi caso, vamos a flexionar un poco las rodillas y el cuerpo lo tiramos hacia adelante. ¿Para qué? Para que podamos hacer una rotación de cuerpo y partir hacia adelante con intensidad. Esto es lo que se busca en el tenis de mesa, que el juego sea intenso y que tenga una gran explosión. Entonces, vamos a hacer esto unas 15 veces. Algo importante es que se fijen en el balanceo de piernas que estoy haciendo. Bien. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el revés. El revés es de diferente técnica. Como les dije, alineamos un poco los pies en la misma línea. Y vamos a bajar en la altura del cuerpo, flexionando y yendo con el cuerpo hacia adelante. Y es como si tuviéramos, cuando agarramos la paleta, es como si tuviéramos un espejo en la mano. Siempre miramos a la paleta cuando hacemos el revés y lo vamos a hacer de esta forma. El codo siempre queda estático y lo único que se mueve es el antebrazo con un movimiento explosivo de muñeca. De esta forma. Vamos a hacer también unas pinzas. Ahora les voy a mostrar la parte de corte que lo vamos a sumar con un desplazamiento de piernas. Y así terminamos el entrenamiento de hoy.